Este es el precio del transporte público hoy en Bogotá, tanto para las troncales, es decir, para los buses rojos de Transmilenio, y los zonales, el famosísimo SITP, 2.950 pesos. Hoy se unificó el precio del tiquete, según la alcaldía. Para otros es una alza abierta o encubierta. Pues María Camila Zúñiga está en este momento en una estación de Transmilenio y nos tiene justamente más acerca de lo que encontró. ¿Qué dice la gente? María Camila. Juan Diego, buenas noches. Me encuentro en el portal El Dorado y efectivamente salimos a hacer un recorrido para ver cómo el alza ya toca el bolsillo de los bogotanos. También les contamos a ustedes cuál es la diferencia entre tener una tarjeta normal y una tarjeta personalizada en el siguiente informe. Llegamos a uno de los paraderos del Sistema Integrado de Transporte. Hoy comienza el aumento en las tarifas para las rutas zonales. La tarifa aumenta 200 pesos para aquellos que tienen que coger estas rutas zonales. Salimos a las calles a preguntarles si ellos creen que se unificó o si se aumentó realmente el pasaje del Sistema Integrado de Transporte. Mientras esperábamos uno de los articulados, la percepción era la misma. El pasaje aumentó y eso es innegable. ¿Aumentó? Claro, aumentó. ¿Aumentó? Aumentó. Tres pasajes valen 10 mil pesos. Y hoy he cogido por ahí seis buses. Yo soy una rentica. No todas las historias son las mismas. Así como don Germán, quien se queja que no solo sube, sino que el tiempo para los transbordos ya no lo dejan trabajar. Una mora, por ejemplo, a 20 minutos de un lado a otro. Coge un bus, por ejemplo, aquí a la calle 68, para coger un bus que baje hacia Engatía, por decir, y vuelve y le cobran a uno lo mismo. No me quedé con el testimonio de algunos. Me subí a varias rutas zonales, pero la percepción era la misma. Se aumentó bastante, mucho. Se unificó. Mientras unos tienen la misma percepción, hay quienes no saben que el pasaje subió, ni tampoco cuánto pagan por transitar por la ciudad. La verdad no he escuchado. Pues yo recargué la tarjeta, pero no sé ni siquiera en cuánto está el pasaje. Se aumentó porque me cobraron 2,500 y ahora cobran 2,950. Este es el panorama tanto en los paraderos como en los articulados, en los buses. Las personas aseguran que el transporte no se unificó, sino que realmente aumentó. Después de un recorrido de casi 15 minutos, nos bajamos para hacer un transbordo y pasarme de un bus del SITP a un Transmilenio. Pero mientras caminaba, pensaba en el tiempo límite para no tener que pagar un pasaje completo. Recordemos que el tiempo límite es solo de dos horas, desde la primera vez que se pasa por los torniquetes. Voy a hacer el transbordo con mi tarjeta personal. El costo fue de 2,950 pesos. Quiero que vean algo y para las personas que no lo saben, yo tengo una tarjeta normal como la que ustedes están viendo en este momento que no es personalizada. Cada vez que ustedes se suban al transporte público, bien sea SIT, zonal o troncal, tienen que pagar el mismo monto, 2,950 cada vez que se suban al transporte público, si su tarjeta es una como la que ustedes están viendo. Al darme cuenta que con una tarjeta personalizada tengo más beneficios, no me importó hacer la fila de casi 15 minutos para obtenerla. Además, me daba cuenta que no era la única que estaba buscando economía. Después de haberme gastado alrededor de 18,000 pesos entre mi cámara y yo en las rutas zonales, decidí venir acá a personalizar mi tarjeta. Buenas tardes. Mira para personalizar la tarjeta. Pensé que este trámite era más complicado, pero no. Se puede hacer en puntos físicos o incluso por la página web de tu llave. Además, hacerlo es totalmente gratis. Una vez teniendo la tarjeta personalizada, los transbordos tendrán un costo de 0 pesos si entro a una troncal después de venir de una ruta zonal. En conclusión, el pasaje para los buses del SITP sí subieron. Ahora costarán 2,950 igual que Transmilenio. Si usted tiene una tarjeta personalizada, no pagará transbordos si lo hace en un tiempo límite de dos horas. Pero si su tarjeta no es personalizada, tendrá que pagar los mismos 2,950 cada vez que quiera subir al transporte público.